Tienes que hacer el guapo con el minotau ¿Ya vieron como lo maté? Vieron lagar el tío ¡Vamos! 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 Acá hay una, eh! Por donde hay un minino Entre los árboles, esto acá hay una Hay una Oye esta cosa como que le salió algo blanca ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Uy, boludo, este voy a subir, eh Hace mucho no hacía un duelazo así